Buenas noches a todos, saludamos a las autoridades presentes, representantes de diferentes instituciones de nuestra ciudad, vecinos y prensa en general. Hoy es un día de gran significado para nuestra querida Rosario, ya que nos reunimos para darles a conocernos solamente el logo del 250 aniversario, sino también contarles en forma muy resumida cómo y por quiénes está formada la Comisión por los Pestejos y las diferentes subcomisiones que ayudarán a organizar y planificar un año lleno de actividades. Para celebrar y honrar esta rica historia de identidad que hemos construido a lo largo de estos 250 años de gran historia, el municipio de Rosario decide tomar la iniciativa y convocatoria a las instituciones de nuestra ciudad. Es así que el 15 de agosto del 2023, reunidos en el hall del municipio local a pasito del Centro Cultural Rosario, nos reuníamos con representantes de las diferentes instituciones de nuestra comunidad para explicarles el motivo de dicho llamado. El 23 de agosto del 2023, nos reuníamos por primera vez, hace 11 meses exactamente, con todas las instituciones que de ahí en más tendrían la responsabilidad de organizar los festejos del 250 aniversario. Intendencia de Colonia, Municipio de Rosario, Comisión de Cultura del Municipio de Rosario, esdiles locales, Rotary Club, Club de Leones, Fuerzas Vivas de Rosario, Comité Patriótico y Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Era las instituciones reunidas por el objetivo de trabajar de cara a estos festejos y tratar también de fortalecer aún más ese sentido de pertenencia entre los residentes, promoviendo la cible de identidad más fuerte. El 5 de septiembre del 2023 quedaba conformada con sus distintos cargos esta comisión por festejos. Se decide que quien presida justamente esta comisión sea el municipio de Rosario. En esta ocasión también se definieron las diferentes subcomisiones encargadas de las diferentes años, se crearon nueve subcomisiones, Comisión Promejoras, Cultura, Deportes, Patrimonio, Define, Comunicación, Medio Ambiente, Finanzas y Turismo. Creemos, estamos convencidos, que sólo con el esfuerzo conjunto de todos lograremos conmemorar adecuadamente nuestro aniversario y proyectar nuestro futuro con esperanza y con humildad. Creemos que cada uno de los rosarinos, los que tenemos la suerte de estar en territorio, pero también los que están dispersos en diferentes partes de nuestro país, o los que viven fuera del mismo, se sientan parte de esta fiesta. Me enorgullece informar, en nombre de la Comisión por festejos, sobre alguno de los objetivos alcanzados a nosotros que están en curso, en el transcurso, hemos logrado en el transcurso de estos doce meses de trabajo. No solamente el logo conmemorativo que acabamos de presentar, sino también un sello conmemorativo para marcar este significativo aniversario gestionado ante el Correo Uruguayo. Un feriado para todos los nacidos en la ciudad de Rosario para el próximo 24 de enero del 2025, un gesto que honra a nuestra comunidad de manera muy especial. Además, tendremos una moneda conmemorativa de nuestro aniversario, con una tirada de hasta 5.000 monedas, por el valor de 2.000 pesos cada una. Estas monedas no solo servirán como un recuerdo tangible de nuestro legado, sino que también serán un símbolo de nuestro orgullo y humildad como ciudad. También hemos decidido hacer un año entero de celebraciones, que comenzarán en el cumpleaños número 950, el 24 de enero del 2025 y culminarán el 24 de enero del 2026. Se define que el desfile cívico-militar sea en septiembre del 2025. Todo esto sin mencionar los logros específicos que tanto en obras y actividades han confirmado en las diferentes subcomisiones que están trabajando junto a nosotros. Queridos Rosarinos, al mirar hacia atrás en estos 250 años, debemos sentirnos verdaderamente orgullosos y orgullosos de todo lo que hemos logrado, de la comunidad que hemos construido juntos. Y al mirar hacia el futuro, sigamos unidos, trabajando con dedicación y entusiasmo para hacer un rosario aún mejor para todos los que vivimos y fundamentalmente para las próximas generaciones. Gracias por su compromiso y el amor a esta querida ciudad. Juntos, celebraremos este aniversario como la gran familia que somos, honrando nuestro rico pasado y construyendo entre todos un futuro prometedor para las próximas generaciones. Y por último, para terminar, una frase que creo que nos identifica como comunidad y que revela ese espíritu de lucha que nos identifica desde la etapa de su fundación. Somos una gran ciudad por lo que hemos logrado, pero créanme que somos mucho más por lo que hemos superado. Muchas gracias. 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 Gracias.